Buenas noches, respira, ya estás aquí en Durmiendo Podcast. Prepárate para relajarte, es momento de descansar. Ubícate en un espacio que te genere tranquilidad y paz, busca una postura cómoda, cierra los ojos, estira la espalda, siente todo el poder que hay en ti. Sonríe y enfócate en tus sensaciones y sentimientos, acéptalos. Ahora imagina que está lloviendo y escucha el sonido del agua. Sumérgete en ondas positivas, te vas relajando poco a poco. El agua te está nutriendo, estás llenándote de más vida. Estás tomando las cosas con mucha calma. Estás limpiando en tu interior todo lo que necesitas, tus cargas, tristezas, preocupaciones. La lluvia es curativa, sana tu cuerpo físico, eliminará tu cansancio. Suéltalo. Este sonido permite ubicarte en el dolor que te aqueja. Suéltalo. Regálaselo a esa importante fuerza natural. Respira. Inhala. Exhala. La serenidad y la calma habitan en ti. Ahora te voy a pedir que observes tus piernas y tus pies. Imagina que estás bajo una cascada pura y cristalina. Cada vez que respiras notas que el agua es más brillante y más poderosa. Exhala. Concéntrate en tu abdomen. Inhala. Inhala. Exhala. Exhala. Con cada respiración. La parte izquierda de tu cuerpo se llena de vibraciones energéticas positivas. Tus manos y tus brazos sienten como el agua los rodea y los sana poco a poco. Con fuerza. Con fuerza. Con poder. Con poder. Tu lado izquierdo está siendo transformado. Se está nutriendo. Se está llenando de energía positiva. Ahora vamos a enfocarnos en la mitad izquierda de tu cabeza. El agua cae poco a poco. Nutriendo. Llenándola de paz. Vamos a enfocarnos ahora en tu parte derecha. Manos. Brazos. Cabeza. Dentro de ese río de agua. Vas a encontrar un remolino azul. Camina hacia él. Inhala. Exhala. Esta luz está transformando tu energía en tus piernas. Tu abdomen. Tu cara. Este rayo azul está llegando a todas tus extremidades. Tus manos. Tus brazos. Tus hombros. Respira. Lleva cada inhalación a la parte derecha de tu cabeza. Ubícate en tu dolor. En la sensación que te produce. Y disminuye las vibraciones que lo alteran. Muy bien. Respira. 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 Llena tu cabeza de vida. De luz. Vamos a ir a tu equilibrio. Las plantas de tus pies. Tu sostén. Fíjate cómo la cascada crea una fuerza energética debajo de ellos Un rayo de luz Tu energía está transformada Estás sanando Estás hablando con tu cuerpo físico Con tus ganas de bienestar Esta es una luz intensa Poderosa Te está envolviendo Cada espacio de tu cuerpo Está lleno de vida De amor De salud Sigue respirando Inhala Exhala Está sanando Eso es lo que estás sintiendo Tu luz está siendo más grande Más fuerte Brilla cada vez que respiras Te estás llenando Te estás llenando de luz Poco a poco Tu dolor disminuye con cada inhalación Tu mente es poderosa Tu mente es poderosa Descansa Vas por muy buen camino Tu cuerpo está agradeciendo Tu cuerpo está agradeciendo estos minutos de calma Sigue en conexión con el sonido del agua Inhala Exhala 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 Sigue así Las tensiones Las tensiones se han liberado Tu mente está tranquila Inhala 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 Exhala Unos minutos más Descansa Exhala 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 Gracias por ver el video.